Aumentaron los impuestos contenidos en el combustible más del 20%. Como es la participación de los impuestos, es casi la mitad del precio al público, esto se refleja en un porcentaje inferior, o sea, un 8, un 9% sobre el precio que existía. Hubo una declaración del defensor del pueblo, en tal sentido, quien manifestaba que no era conveniente un aumento de precios, sobre todo motivado por aumento de impuestos, porque si fuese en el sentido de que lo que está aumentando es el valor del producto, pero no, son los impuestos incluidos en el precio del combustible, lo que aumentaron. Lo que aumentó. Lo que llevó al aumento del precio, ¿no es cierto? Y, Bilotti, ¿se fue una proyección de cierta estabilidad a fin de año o eso va variando? Yo tengo una particular opinión al respecto, un diagnóstico, si querés. Hay varias causas de la inflación, pero una de las causas principales es la creación de moneda. En este momento tenemos, por un lado, el Estado, que crea moneda por emisión, y por el otro lado los bancos, que desde la época de Menencavalo pasaron a algunos amigos del gobierno de ese entonces, y que tienen la creación de dinero bancario, cada vez está más bancarizado todo, que se usan más las tarjetas, y ese dinero, que tiene unas tasas de interés altísimas que no se justifican para el crédito, para la producción, para mejorar la productividad, bajar los costos, esto no se da, sino que especulan con el dólar. Y el Estado, en lugar de subir el encaje para limitarle o orientar el crédito, les paga unas tasas de usura y apaga el fuego tirándole nafta. Esto es lo que está mal. Lógicamente, yo supongo que el poder de convencimiento de tan poderoso sector como es el financiero, es muy alto, y por lo tanto tenemos ese problema. El empresario chico tuvo doble indemnización en la época de la pandemia, que era cuando peor estaba, entonces muchas veces no le quedaba otra alternativa que disminuir su personal. Hoy me llaman los colegas, donde se empiezan a conocer los montos de las indemnizaciones, multiplicadas por dos, dan millones y millones de pesos, y que los ponen en una situación bastante difícil. Ya estaba difícil porque la deuda se contrajo, por ejemplo, con la FIP o con renta, donde no se podían pagar todos los impuestos. En el caso de renta, es al revés. Rentas retenía y percibía más de lo que tenían que pagar los estacioneros. Es decir, se encuentran, tanto los estacioneros como muchos comerciantes, con saldos a favor en la dirección de renta. Y por el otro lado, con deudas, con la FIP, con deudas en materia laboral, porque se vieron obligados, o en otros aspectos también. Y sí, la situación es difícil. Es complicada para todos, no solamente para el empresariado, de toda la sociedad, con la excepción, lógicamente, de algunos sectores específicos, como el político, donde vos tenés que la vicepresidenta gana un poco más de 6 millones de pesos mensuales, lo que un jubilado común no va a llegar a cobrar en toda su vida. ¿Por qué digo esto? Porque va a morir antes si nos atenemos a la fecha en que se jubila y, digamos, la esperanza de vida que le resta. Entonces, esto es totalmente inadmisible, porque los privilegios para los políticos contrastan con los castigos que tiene el ciudadano común. Entonces, vemos que están cortando la ruta, que hay una orden de un juez y que no hay quien esté en condiciones de desalojar la ruta para los que tienen que ir a trabajar, para los que tienen que circular. Entonces, no está mal manifestarse. Lo que está mal es, digamos, excederse en esa manifestación. Y, por el otro lado, el Estado que no impone, no digo las sanciones, sino la racionalidad. Vos ves que quien está cortando la ruta no son los pocos manifestantes, sino que es la propia policía que desvía el tránsito. En estos días que llovió, hubo camiones que cayeron por el barro, que cayeron en la zanja, hasta un colectivo. Entonces, todo esto se pudo haber evitado si, cuando llovió, se les decía a esta gente, por favor, háganse a un lado, háganse a un costado, tiene que circular porque lo otro es muy peligroso. Bueno, no se hizo. Esto es lo que nosotros necesitamos, una racionalidad y justicia. Y la justicia es también evitar esos privilegios odiosos que existen para los políticos y los castigos que existen para los que trabajan. Por ejemplo, un productor le ponen un dólar irreal y además retenciones y hasta le rompen los hilos bolsas los fanáticos. ¿Por qué? Porque de las máximas autoridades del gobierno sale esa estigmatización contra el productor, contra el empleador, contra el generador de bienes o de servicios, a quien trabaja en forma independiente. Y esto debe ser modificado, esto debe cambiar. Esperemos que las cosas mejoren porque cuando se conoce el diagnóstico, cuando está claro cuáles son las causas de los problemas, solo resta tomar las medidas correctivas.